Como parte del plan para la recuperación académica, el Departamento de Educación tiene en vigor el Proyecto Refuerzo Académico Extendido, conocido como RAE. Para conocer cuál es el enfoque académico del Proyecto RAE para este año, le damos la bienvenida al Dr. Miguel Dávila Pérez, gerente de operaciones de unidad de calidad y manejo de datos del Departamento de Educación. Gracias acá por acompañarnos. Saludos, David. Un placer estar aquí contigo. Quisiéramos conocer, doctor, ¿qué servicios están contemplados para los estudiantes en esto que indicamos? Pues este año nosotros estamos implementando por tercer año consecutivo este programa de horario escolar extendido en 627 escuelas. Tenemos un nuevo enfoque académico dirigido a la aceleración del aprendizaje. Queremos que luego de dos años de remediación y de refuerzo podamos llevar al estudiante al nivel esperado. Así que con esto queremos que el estudiante esté listo para el próximo año escolar y lo vamos a lograr. Ah, me gusta mucho esa actitud y así debe ser. ¿Cuántas escuelas participarán este año y cuál es la matrícula que se espera? Pues te comentabas que tenemos 627 y quiero destacar que hay 7 instituciones correccionales que también se integran al proyecto de RAE. O sea que se suman a la experiencia. Se suman, así que vamos a tener nuestra población regular, educación especial y también la población correccional. Y esto es muy bueno porque es algo que es innovador y a la vez beneficia a una comunidad que necesita estar educada. Claro, claro que sí. ¿Esto se hace directamente con el departamento de corrección o cómo se da? Estas instituciones están adscritas a nuestra Secretaría Auxiliar de Educación Alternativa, así que nosotros les brindamos servicios directos a esta población. Siempre hay una expectativa, ¿verdad? Cuando hay un propósito. ¿Cuáles son las de RAE? Este año tenemos unas metas bien definidas, así que nosotros queremos lograr al final del proyecto en mayo que nuestros estudiantes y las escuelas participantes haya una disminución en la cantidad de DI y F en las materias de español, inglés y matemáticas, que son estas prioridades. De igual manera, lograr un crecimiento en la prueba meta, en la prueba estandarizada de la agencia. Y claro, que nuestros estudiantes también dominen las competencias esenciales. Ese es el enfoque de este año. En el caso de la matrícula regular, ¿verdad? Porque ya me mencionó dos aspectos, inclusive los estudiantes en el área de corrección. Matrícula regular, los padres o encargados, ¿qué tienen que hacer? Tienen que visitar las escuelas. Tenemos 627, así que el estudiante no tiene que asistir necesariamente a la escuela que asiste durante la mañana. Así que tenemos opciones para los padres que vayan, orienten, puedan completar la solicitud y pues comenzar a participar desde ya. Hoy comienza el RAE en las 627 escuelas participantes. Veo una actitud muy positiva y muy bien nos lo indicó al iniciar esta entrevista, pero es retante esto que están haciendo, ¿no? Claro, llevamos 3 años. Como ha indicado nuestra secretaria, Yanira Raíces, comenzamos a ver resultados positivos. Así que este año tenemos estas expectativas académicas más claras y todos nuestros esfuerzos y energías van dirigidas hacia la preparación académica de los estudiantes. ¿Los facultativos se les ha orientado sobre particular? ¿Se han capacitado? Estamos, ya reunimos a los directores, los orientamos sobre las normas del proyecto y la aceleración del aprendizaje. Así que durante las próximas semanas vamos a capacitar a los maestros para que tengan las herramientas necesarias. Con nuestra parte, por favor, manténganos al tanto sobre el proceso. Así será. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Bien.